Decirle que estuvimos en el día de ayer en la toma de posesión de Emeline Valdera y su comité, en los cuales le acompañaremos en este periodo, en los años desde el 2017 hasta el 2019, con muchas expectativas. Estuvimos anoche por allá, por el Salón Anacaona del Hotel Jaragua. La pasamos muy bien, un ambiente de camaradería, un ambiente de confraternidad, de hermandad, de compañerismo, que vivimos con los colegas, amigos, invitados, relacionados que estuvieron por allá. Primero felicitar a mi amigo Jorge Ramos, presidente saliente de Acroarte, quien hasta el día de ayer estuvo asumiendo la presidencia de Acroarte por dos años. Jorge ofreció un discurso ahí muy emotivo. Jorge tuvo una gestión con muchísimas luces. También, por supuesto, con una que otras situaciones que se escapan de las manos de un presidente de una entidad como esta. Sin embargo, Jorge, por ejemplo, prometió que le iba a hacer una ampliación al local, un segundo nivel ahí, lo entregó. Jorge realizó muchísimas actividades en bien de la membresía, para capacitar a los miembros, implantó el Día de los Reyes para los niños de Acroarte. La gestión de Jorge está ahí, y fue un hombre que se mantuvo todo el tiempo apegado a la institución, no se fue para ningún bando nunca. Jorge fue del bando de la institución. Así es que desde aquí, muchos saludos para nuestro amigo Jorge Ramos, quien entregó en el día de ayer ya la presidencia de Acroarte, la suma de Meli Valdera y todo el equipo. Y estamos abogando por un eslogan que utilizamos en campaña, y es que Acroarte somos todos. Y esa es la bandera. Y estaremos todo el tiempo ondeando en torno a Acroarte. Acroarte somos todos, todos los miembros. Emeline, en un emotivo discurso, habló ayer de lo que viene, de lo contenta y emocionada que se encuentra ella en torno a este gran compromiso. La directiva está compuesta por Emily Valdera en la presidencia, Ney Zapata como vicepresidente, Alexis Beltré como secretario general, déjame decirlo de memoria. Wanda Sánchez en la Secretaría de Finanzas, un señor llamado Robert Sánchez en la Secretaría de Relaciones Públicas y Protocolo, está mi amigo Samir Saba en asuntos internacionales, está Belkis Castillo en asuntos de recreación, está mi amiga María Luisa Esteves también en el departamento de las sesionales y las regionales, está nuestro amigo Jorge Ramos Jiménez en el área de cultura. Tenemos un gran equipo, tenemos un gran equipo, tenemos una gran institución y de verdad que estamos apostando a que habrá un gran cambio en Acroarte. La fiesta se bailó, se gozó muchísimo. Dentro de las atracciones artísticas estuvo Joe Everas con su orquesta, Sergio Vargas con su orquesta, estuvo un DJ encendido, DJ Jit Ford, también a otros niveles, estuvo Mark B, estuvo por allá cantando también. También en la parte de la animación, la conducción, la parte ceremonial fue a cargo de Miralba Ruiz, y en la animación y presentación artística fue Joe López, un evento por todo lo alto. Se comió bien, se bebió bien, la pasamos muy bien. Qué lástima. Agradecer que mi compañero de Bucano Sonido se le invitó con tiempo, con tiempo, porque esto está ahí. Es verdad. Pues esto está ahí. Y en Vianza le invitó hace dos semanas. Yo estaba malita. No fue nadie de Bucano Sonido. Yo iba a ir. Cuando salimos de aquí me dijiste, pero llegué a casa. No fue nadie de Bucano Sonido y me dijeron, bueno, quien no vino no hizo falta, me dijeron. Gracias. Hay un muchacho que quería conocerte, Carla. A mí. Ay, qué bueno que no vino, porque me pone nervioso, Carla, si la veo. Así que de verdad felicidades a Emelin Extensivo, a todo su equipo, en el cual me incluyo. Y felicidades a Croarte. Croarte crece.